Fernanda Tapia. No, hombre, al contrario. Oigan, mis amores, pero los veo re serios, compañeros. Qué gusto. Oigan, y además, bueno, aquí en Mola se ha de estar pitorreando porque me ha de decir, esta que va a ser actriz, no, es que usted sabe que no es exceso de talento, sino de deudas. Y entonces, yo no soy periodista, pero no soy periodista, pero hago periodismo, no soy actriz, pero pues hago cabaret, diora, teatro. Y ahí vamos. Pero esto sí lo tienes que ver, Bola, porque en mi vida he dicho esto. ¿Cómo lo vas a hacer todo esto? Me parto en dos, ya la gente no lo sabe, pero estoy clonada. Pero eres periodista, no eres actriz. No, pero mira, el Bolavsky, por ejemplo. Yo soy doctor y nunca fui a la escuela. Él no cura ni una cruda, pero por ejemplo, yo una vez cuando a mí me encargaron de hacer una columna, le dije, doctor Bolavsky, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Y me dijo él, pues escribe como habla. Y entonces ya ahí sacamos la columna. Entonces yo me le pego a los que saben y me dejo ir de muertito, como es la sabiduría aquí del compañero. Y entonces ahora que me invitaron a hacer esto, que en mi santa vida había hecho yo una comedia romántica, porque cabaret, pues el que usted guste. Bueno, hasta comedia musical me atreví, hágame el favor. El otro día me invitaron a moderar un debate de los candidatos a senadores. No me digas, ¿y cómo te fue? Pues estuvo muy simpático, porque además, pues la mayoría cuates, entonces tampoco se les pudo poner al brinco, pero yo con mi déficit de atención no cuidaba los tiempos. Entonces me soplaban de arriba del escenario y de abajo y me decían, shh, shh, ya se acabó el tiempo. Ah, sí, tiempo, tiempo. Y entonces ya ponía yo orden, pero pues, ¿cómo me ponen eso a hacer? En cambio, creo que en la comedia romántica algo bueno va a salir. La escribió Javier Nieto, que es actor, director, dramaturgo. Y está muy sencilla, es como de una horita, pero está muy sabrosa. A mí me queda, cuéntanos. Imagínense que se encuentran a una o un ex. Te reencuentras con tu ex. Me lo recuerdo, pero imagínense que acaban muy mal, como la mayoría de los truenes, ¿no? Pero muy mal. Que se dieron hasta por debajo de la lengua, como dicen en las luchas, y te lo topas de la nada en un café en París y hasta alucino como de no me andarás siguiendo este para estolquearme, ¿eh? O sea, sí se alucina. Muy emocionante, ¿no? Pero luego iba dando vueltas de tuerca porque pues al calor de unos vinitos, ¿verdad? De una cafetería. Se antoja el recalentado. Exacto. Pues usted lo dijo mejor que nada. Se antoja el recalentado, ¿no? Pero y luego ya te das cuenta de por qué no es bueno andar de caliente porque pues las cosas no... Y así va dando vueltas. Es una cosa muy simpática. Como ustedes nunca se han encontrado una ex después de 10 años. Sí, maestro. Y corro. Corro. Por supuesto que sí. Yo no, fíjate, no, yo no. Nunca te los has encontrado. No, pues no, no. Yo una vez usé técnica Peña Nieto en el Ibero. Yo sí me fui a esconder a un baño porque estaba en la misma obra de teatro de público que yo y dije, no, 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 todavía no es momento de hablarlo. ¿Y me dio emoción? No, no me dio chorrillo de susto. Entonces me fui a esconder ahí en el baño. Y esto va a ser en el Teatro Wilberto Cantón de la SOGEM saliendo del metro Barranca del Muerto y va a ser solamente miércoles de julio a las 8 de la noche y este... Ay, qué creen, jefe. Pásenme un celularcito que dejé por allá, ¿no? Todos los miércoles de julio y esperemos este... ¿Estás con quién? Con el maestro Javier Nieto. Ese mero, pero mire, pásenle usted, no se espante. Le vamos a hacer su pecera del amor aquí al querido cámara. Es que hay que creen, hay un descuento ahorita bien sabroso. Ay, qué buena onda. Para que nos acompañen en el estreno. Y por más que me dijo Javier, no se te olvide, ahí vengo. Mientras lo buscas, vamos a corte, ¿te parece? Ahí está, pero... Mejor ahorita que regresemos del corte para que todo mundo vaya... Apuntando, ya vas. Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos con Fernanda Tapia y ahora sí vamos a hacerle preguntas. No, no nos dejé hablar, ¿verdad? Fernanda Tapia, mi vida. Es mi belleza. Aquí te ama y te adora. Aquí los amamos. Oiga, para que ya se arranque usted con las preguntas, doctor. Espérenme. Sí, es que perdón, tengo la maldita manía de hacer monólogos. A ver, para que vayan a ver tal vez en París, comedia romántica, en el Wilberto Cantón. ¿O qué? ¿Se dice Wilberto? Wilberto. Wilberto Cantón. El de la Sogema, hombre, afuera del metro este... Barranca del Muerto. Y también tiene estacionamiento. Miércoles de julio. Se llevan dos por uno, pero tienen que marcar este teléfono. A ver. Que les voy a dar. 5525-000058. Mándenme un WhatsApp, que no les cuesta. 5525-000058. O bien, entran ustedes a Boletópolis para apartar bien su lugar y todo. Y si ahí meten el código París con Fernanda, también se llevan 50% de descuento. Ay, está súper bien. Y además apartan su lugar. Para el estreno. Para el estreno. Yo creo que se las vamos a dejar para los demás días, compañero, ¿no? Este, el... Ahora sí que... A ver, pero el estreno va a ser... ¿4 de julio? El 4 de julio. Oye, ya enseñaste, ya... Este, en eso estoy, pero... Ya te sacas el papel. Nada más que llegue al teatro. Les voy a contar que... No te lo sabes todavía el texto. No, no, pero me contó una vez Doña Yolanda But, gran actriz de Chihuahua. No me atrevo a decir si es chihuahuense o chihuahueña. Ella me dijo, mira, mana, a nuestra edad, para que todo se te pegue, te tomas una pastillita de sucrol, que es como ácido glutámico. Lo que no he podido lograr es acordarme de tomarla. Pero de que mejora la memoria, la mejora. No es mentira, ¿eh? No, no, no. A mí, yo tomaba ácido glutámico cuando estaba en la primaria y en la secundaria. Y acá para aprenderse todo. Buenísimo. No, pero pues imagínate, yo ahorita sí lo honesto como de agalón. ¿Y usted cómo anda de memoria, Doña? Yo voy en... Ya no me acuerdo. ¡Ah! Imagínate. Hasta de recuerdo más o menos bien. Pero no, fíjate que tenemos aquí dentro del ombligo de la luna ciudad abierta. Y ahí justamente hubo un programa que eran las mujeres y los medios de comunicación. Y yo les conté que tú fuiste pionera en la locución y que te costó mucho trabajo empezar a ir escalando porque fuiste la primera locutora de radio y que dio noticias y todo eso. Y si nos quisieras contar un poco. Claro que sí. Ay, perdón. ¿Usted se acuerda? Y nomás me acuerdo y me hace pasar corajes, compañero. Pues sí, desde cuando era... Hacía programas con los fans de menudo. Bueno, años 80. Empezaba la década de los 80. Y yo era Casa Premios de la Pantera. Y entonces reportándome por un disco que yo no tenía ni idea del maestrazo que estaba llevándome en un vinil y que era el ex de Traffic, un maestrazo. Dije, pues de una vez llevo mi certificado de locución que acababa de tramitar y pues que todo mundo quería además ser locutor, pero no había escuelas de locución y todo. Tú llegues, te lo enseñó al señor de los premios, el certificado de locución, no piensen mal. Y este le dio mucha risa y me llevó con el director de noticias de ese entonces. ¿No me dijiste? Sí, don José Bravo Monroy. Y me dijo, mujercita, mujercita, pues mire, pues la vamos a poner a hacer noticias porque una de las locutoras tiene salmonella y la otra se rompió la pata. Y entonces, pero yo no quería nada más dar noticias. O sea, es que en ese momento las mujeres les habían quitado la cabina de radio femenina, las habían bloqueado y solo dábamos la hora, el horóscopo y estábamos sentadas junto al señor de los noticias para dar la temperatura. Yo le dije, no, yo quiero estar en la cabina. Me dijo, no, ¿para qué se va a meter ahí de perico sin hablar? Y ya que estuve haciendo noticias, una tarde que fue precisamente, bueno, en noticias estrené el primero de septiembre, día del informe presidencial del 81. Y lo primero que hice fue borrar una cinta del informe presidencial que duraba cinco horas. Y ahí estaba el pobre Juan José Bravo Monroy pidiendo lamentada cinta borrada a los amigos de RTC. Bueno, entonces, pasan dos, tres meses y el 31 de diciembre cae un aguacero de esos que suelen caer acá en la Capirucha, amigos míos, sobre Avenida Insurgentes, que es la avenida más grande y no me lo estoy albureando. Pero siempre a una altura que va como desde Barranca del Muerto hasta Universidad, el agua llegaba a alturas de la mitad del muslo, más de un metro. Y entonces, pues se inundó. Y aunque todos mis compañeros de la Pantera siempre andaban en el agua, pues ese día no llegó ninguno y por orden sindical no se podía quedar sola a la cabina. Entonces va Alfonso Larriba, que fue el único que como era nuevo, pues no tenía ningún prejuicio. Me dijo, no, ándale, ¿tú querías ser locutora? Le digo, pues sí, ¿y ahorita es cuándo? Y yo, así nomás, pues ahorita es cuándo. Y entonces me eché esa alivita en las orejas. Entonces, eran las cinco de la tarde, entraba un programa que se llamaba Módulo 590, al que asistían coches y presentaban la licencia y se les daban premios. Y yo entré y dije, bueno, cachorritos y panteritas, apunten esta fecha. Es una fecha histórica, nunca ha habido una mujer sola en esta frecuencia. Y yo soy Fernanda Tapia. Y a marcar, 2, 4, 6, 590, 3, 4, 3, 590, que era el número de la pantera. Se los juro, ¿eh? Por esta. ¡Qué bárbaro! Aquí tengo esta otra, y si no, el doctor nos presta la suya. Eso fue lo que sucedió. Me oyó el dueño, que en paz descanse también, el señor Salas Peiro, y dijo, oiga, pues no se oye tan mal esta muchachita, vamos a entrenarla. No me dejaban en el sindicato entrenar a las horas que todo mundo entrenaba, de 3 a 4 de la mañana, porque decían, es que es una niña. O sea, tenía 14 años. Y mi coche tengo, bueno, tenía el que tengo, ahora es como si no tuviera, pero... Y entonces, pues, me entrenaron al aire, ya saben que echando a aprender se pierde, eché a perder al otro locutor, luego ya me dieron la base en la pantera, le cantó al señor, el director de Radio Miel, cuando me sacaron de ahí, que me echaba yo una entrevista diaria, porque, hijo, ya se llevaron esta cosa, y que además teníamos la porra de menudo, acabo de encontrarme, ¿qué cree? De cajera, ahí en un súper, a una chica que estaba en la porra de menudo, y me dice, usted nos llevaba de la porra de menudo, y yo decía, trágame tierra, pero es la verdad, es la mera verdad, ¿cómo la ven? ¡Qué padre! Pues así sucedió, y me tiró el padre. Y pudo salir a la serie de Luis Miguel también. Pues es que me lo subí a las piernas, yo, la primera entrevista, para que alcanzara el micrófono, mi güero, y yo conocí su casa, de que le hice muchos reportajes, todavía estaba ahí su mamá, muy bella ella, bueno, ella era de que se levantaba y así era, radiante, hermosa. ¿En serio? Sí, y el señor no era tan alaraquiento como lo ponen con el actor, no sé si tú te acuerdas, Bola, pero era más reservadón, o sea, era un gran empresario, muy reservadón, no enseñaba las cartas, ¿no?, como aparece en la serie. No, no, no era para así, ¿cómo la ves? Ay, pues, mil anécdotas. Y como la mendiga humedad, Jasmine, te cuelas y ya no te sacan, ¿verdad? Así ya estuvimos, y bueno, pues ya después empezaron a invitar a otras mujeres al radio. Decían que no querían mujeres al aire, que porque otras mujeres rechazaban la voz de una mujer. Ay, no mames ni tu mamá, ¿verdad? Pero bueno, señoras y señores, que se le va a hacer bola de machines, como si uno transmitiera o anunciara con los genitales, ¿verdad? Como decíamos el otro día, yo no he visto a nadie que anuncie ni con las chichis ni con el pene. Entonces, verdaderamente, pues esto no tendría por qué haber ninguna diferenciación, ¿no? Oye, tú tienes una gran voz. Les quiero recordar, porque el primer anuncio que escuchamos de un almacén grande, voy a decir ahorita, ¿cuál? Soy totalmente... Ya se imaginan lo demás. No, porque había un poeta, Francisco Hernández, que lo cambió y dijo, soy totalmente batracio. Yo creo que ahí lo puedes decir. ¡Ay, qué voz! Soy totalmente batracio. ¡Ay, qué bonito! Fue la primera voz de esa tienda durante como 12 años. Y también la decredencial para votar con fotografía. ¿También? Hasta por el 2006. No, antes sí, pero sí toda la vida. Oye, y doblajes también, ¿verdad? Poquito, pero sí. Lo hace uno cuando quiere grabar comerciales, te tienen que entrenar en eso para poder poner, como se dice, en labios. Entonces, después, muy amablemente, los que sí son actores y actrices de doblaje, pues me invitaban a echarme dos loops, como a hacer un cameo. ¡Ay, qué padre! Así de, pásale y te matamos rápido. Bueno, ahora sí, me mataban rápido. Pero hay unas en que, aunque me mataron, yo seguí hablando como la narradora de Esposas Desesperadas. Exacto. El a uno de los increíbles, Issa Mirage, que es la mala que se enamora del héroe. Y así hartas. Y además, fui un día a tu casa, me hiciste el favor de la casa. Oiga a usted. A tu casa. Y todavía tienes miniaturas. Cuéntanos de esa colección. Ay, contale al público, ¿de qué miniatura estamos hablando? Si no, luego van a pensar el tag y otras cosas. No, 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 no. Es que colecciono. Yo no tenía hijas, ni oficio, ni beneficio. Entonces, invertía en... Casas de muñecas. Casas de muñecas. Sí, muy bonito. Y unos dioramas, que hagan de cuenta que están viendo el original, no más que a escala un ser humano mide entre 10 y 12 centímetros. Padrísimo. De altura, ¿eh? No estamos hablando de tallas. Y el asunto está en que se representan lugares o momentos históricos. Entonces, son documentos históricos que tienes que documentar mucho y todo. Pues ya lo vamos a lograr, ya vamos a poder abrir esa café galería para que todo el mundo la pueda visitar. Y van a ir de padrinos, ¿eh? Padrino, madrina. Pero los visto de hado padrino y de hada madrina, por si no, no tiene chistorete. Por supuesto. ¿Cómo la ven? Encantado. Sí, es algo muy bonito. Es todo un documento histórico. Oye, ¿y tienes también un libro? Uno, tengo hartos. Ahorita, no, nuevo. Mira, el de 50 sombras de Fer todavía lo puedo. No se los he dado, ¿verdad? No, debe estar tremendo. Bueno, es que el bolas que ya me conoce hasta encuerada, ya usted no se va a asombrar. Debe estar tremendo, ¿verdad? No, está muy bonito. Lo han chuleado en dos congresos internacionales de sexualidad. Sí, porque yo les digo, yo no soy escritora, nomás hago libros y me junté con dos personas que sí son educadoras de la sexualidad. Marqués Alexander y Cristal de Sade, y aparte son practicantes de BDSM desde hace mucho. Hicimos un chorro de entrevistas, unas delirantes de risa, uno que tendría usted que conocer, porque es así como de los cuates que le caen bien, y otros así súper sublimes. Pero ellos pusieron todo el ABC, pues para que no termine usted en urgencias. Y luego el otro libro es el de mis bestias favoritas, que es el segundo bestiario que hemos creado en el almohadazo. Ya sabe usted con la bonita tradición de la caricatura política, son los escritores del almohadazo, tu servilleta y haciendo las caricaturas, en este caso es Gabriela Quintana. Ambos libros están en Porrua. Y el de mis bestias, si van ustedes a comprarlo directamente en Porrua, tienen descuento o lo pueden también comprar en porrua.com.mx. Y no se lo pierdan y consulten la cartelera del vicio. No, y además tenemos que ver la de París, el café en París. Y esta no se la pierden porque de veras no sé, es un experimento rarísimo. Tal vez en París, miércoles de julio, 8 de la noche, en el Teatro Wilberto Cantón de la Sogem, entre a Boletópolis, si pone Fernanda con Fernanda, no, a ver, espérame, en París con Fernanda, y o llama al teléfono que estuvimos dando, se van a llevar, déjeme decirlo, es que ya me puse nerviosa porque ya se nos está yendo el tiempo, chicos. No, ya se nos fue. Perdón, 5525-000058, ese es para pedir el 50. O entras directo a Boletópolis París con Fernanda, ya me cago. Y ahí ya escogen. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias, Bolita. Gracias, Yasmin, a todo el público.